¡Ey! Este es otro hit que te canta el like, súbele el volumen, ma, el like. Esa niña es un problema, rompe los esquemas y es complicada. Usted se piensa que es calma, pero vuela más que cometa volada. Cuando sale al baile a escondidas, le suma a mi papá. Con poca ropa y un trago parece que esta noche termina mal. Lo bailan arriba de la tarima.